Hola que tal amigos de Nocturna RCN Para nosotros es un placer, un gusto saludarlo mi querido Julián Al igual que a todos nuestros amables oyentes de www.rcnmundo.com En todo el mundo Porque nuestra señal llega a todo el mundo a través de la internet Y a través de nuestras estaciones terrenas en el país colombiano Esta entrevista con el maestro Farid Ortiz Es el agradecimiento para Fercho Gómez y Carlos Alberto Arredondo Que amablemente nos la han ayudado a conseguir Y saludamos de manera muy especial al que es conocido casi en todo el mundo de habla hispana Como el rey de los pueblos, el maestro Farid Ortiz ¿Qué tal maestro Farid? Muy buenos días y bienvenido a Nocturna RCN Hombre, muchas gracias, de verdad que para mí es una alegría, un placer estar aquí en Bogotá Aunque un poquito molesto con el frío porque para qué voy a hablar Soy bastante friolento pero a morir Pero qué gusto estar aquí a través de RCN Radio Y dar pues promenores del trabajo discográfico Que estamos así recolectando material para hacerlo Y todos los seguidores que se den cuenta de los pasos que estamos incursionando Para lograr pues lo que queremos Un material bastante didáctico en cuanto a música Y que hay un desarrollo de melodía bastante Que es lo que yo busco Y una letra bastante explícita, criolla Aun cuando, perdón, a veces Hay que grabar para todos los gustos Entonces eso es lo que nosotros tratamos de hacer Coleccionar un material 1A Para llevárselo a nuestro pueblo Y con el favor de Dios Estamos lográndolo Así es maestro ¿Ya cuántos trabajos discográficos Y con qué acordeoneros los ha logrado? Yo he grabado bastante He grabado como 20 o 20 y pico Trabajos discográficos con diferentes acordeoneros Porque a veces Yo no sé, este es como que Aquí hay que Cuando hay una separación La despedida Es el silencio Sí El silencio Y de pronto Diría yo que La ausencia Es como muy duro Porque acostumbrado uno con un compañero De tanto tiempo Trabajando junto En cuanto a este trabajo Que es bastante exigente Porque manejamos muchos ritmos y melodías Y aun cuando el pueblo Representar al pueblo no es fácil Esto no es fácil Es difícil Porque hay muchos caracteres diferentes Del cual hay que estar nosotros En homogeneidad con ellos Y entenderlos a todos Entonces tratamos de hacer lo mejor posible Con arreglos Con música Con todo lo que podamos Recolectar para este Trabajo discográfico Para presentárselo al pueblo Y a toda la gente amante Del folclor colombiano Vallenato Es cierto Como es cierto El maestro Es nacido en Becerril En el departamento del Cesar Una tierra También Por supuesto De otro grande Como lo fue el maestro Rafael Orozco ¿Se encontró usted con él Cuando chicos Compartían sus experiencias? Muy difícil Porque él era muy mayor Que yo Es más Yo fui una persona Muy traviesa Incluso Rafa La mamá de él Con mi mamá Vivíamos patio con patio Pero yo no me acuerdo Yo jugué con todos los hermanos De él Menores Con los menores Si Porque él Como que demoró poco En Becerril Ya cuando En la infancia De una vez Se fue para Valledupar A seguir sus estudios Segundarios Pero Si me acuerdo Y yo me acuerdo De él ya Cuando grabó Pero no Porque era muy pequeño Entonces él era mayor Yo si con los hermanos De él menores Si le partíamos bastante Jugábamos En todos los aspectos Incluso Yo De la casa mía Me metí a la casa de ellos De todos los rojos Porque era una familia muy grande Si Es una familia muy grande Y poderosa del pueblo Y era lo más poderoso Entonces yo Fíjense Este negrito le cayó bien Y me metí ahí En la familia de ellos Y ahí perduré Desde niño Hasta que salí Para mi infancia Estudiando Hasta que me fui a estudiar Valledupar Entonces estoy en mucha cercanía Con ellos Demasiado Así es maestro Una infancia dura O relativamente fácil Para ustedes En aquel entonces Mire Eran muy bonitas Eran muy difícil En cuanto a los estudios Si Porque había pocas universidades Y pocas oportunidades Para la gente pobre No hay ese desarrollo Sistemático Que hay en estos momentos Imagínense Hasta la cibernética Todas esas cosas Que es tan fácil Estudiar un bachillerato Y una carrera universitaria Ahora todo está en las manos Antes era muy difícil De verdad que sí Tanto El bachillerato Hasta ahí llegaba La gente humilde y pobre Porque universidades Eran muy imposibles Lograr a uno Ahora no Ahora gracias a Dios Y este presidente Que tenemos Que está desarrollando Mucho la educación Felicitaciones Al doctor Santos De verdad Un abrazo grande Seguro que sí Y que le vaya muy bien En estos cuatro años A él y a todos los colombianos Porque de lo que él haga Pues nosotros Nos sentiremos beneficiados O nos sentiremos También perjudicados Yo soy una de las personas Que puedo dar Fe de todas estas cosas ¿Por qué? Nosotros caminamos Toda la geografía colombiana Tocando Y sabemos Donde faltan recursos Y donde nos faltan Hermanos Y Yo sé Desviamos un poquito de esto Pero también cabe También cabe Porque es que todos Lo sufrimos Y somos colombianos Y si no hay trabajo No hay paz Que es lo más importante Hermano Que nos podamos desplazar Para cualquier lugar Sin riesgo Que nos vayan a atacar Que nos vayan a secuestrar Que vayan a pasar esto Que hay una balacera Que mataron tantos campesinos Lo que está pasando En estos momentos Es cierto Entonces queremos la paz Para todos Todos estamos preocupados Todos nos preocupamos Y a todos nos afecta Porque como compone Unas canciones Como canta uno En unas partes Desplazándose de lado a lado Si no hay paz En este país Y en cualquier momento Hay una balacera O una incursión Y estamos expuestos A cualquier cosa Entonces Tenemos que apoyar El presidente Para conseguir la paz Todo esto hermano Que nos pongamos Desplazados para el campo Que el campesino Trabaje la tierra Que la labre Que la cultive Y sus productos Se han vendido En la ciudad Sin necesidad De estar corriendo Y saliendo A esas balaceras Que se están presentando En estos momentos Así es mi querido Farid Dios quiera que Nos siga yendo Muy bien en este país Esa primera oportunidad musical ¿Quién se la da? ¿Quién pone el ojo en usted Para que logre Identificarlo como cantante Y darle la oportunidad? Muy buena esa pregunta Demasiada buenísima Para que los seguidores De verdad Se empapen De todas las cosas Que hay que hacer O que tienes que pasar uno Para lograr De pronto algún objetivo Y para mí Nada hay ganado Ahora les explico ese punto Bueno Yo me trasladé De Becerril A Valledupar Buscando Nuevos horizontes Como toda persona Campesina Soy hijo de campesinos De gente De un hogar Demasiado Yo creo que Desde el hogar Más humilde del mundo Nasco yo Pero Lo importante No es de donde venimos Sino para donde vamos Tengan presente Esa frasecita Bueno hermano Yo me trasladaba A Valledupar Estaba becado Por el ICT Miren Un alumno A pesar de En mi pobreza Me preocupaba Mucho por los estudios Y me becó Por el ICT Y me trasladaba A Valledupar Para recortarles Toda esta historia Que es grande hermano Y difícil Porque cuando fui a Valledupar Pasé mucha necesidad Mucha hambre La viví en carne propia Así estudiabas Yo me acuerdo que Pidía donde unos tíos Que nunca tuvieron hijos Pero igual Me apoyaron demasiado Uno no puede Nada más mirar Lo malo de la persona No 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 Tiene que fijarse Primero en todo lo bueno Que hizo Que hicieron Que creo que es más Lo bueno Que lo malo Entonces Pero uno De lo bueno Casi no se acuerda O sea Siempre queda impregnado Y en el recuerdo Lo malo Y que buena esa gratitud suya No maestro No, no Demasiada Incluso yo viví con esos tíos Los enterré a todos Fue una sola hermana Que tuvo mi madre Ya mi madre También está fallecida Pero de verdad Fueron tiempos de lucha De sacrificio De hambre Pero a la vez De apoyo Tomé Esos tiempos difíciles Como hacen los japoneses Los chinos A los tiempos difíciles Le llaman oportunidad Y esa fue la que aprendí yo Muy bien Musicalmente ¿Quién lo coge a usted Para hacer Para poner ese pilar En el vallenato nuestro Nuestro folclor tan hermoso que es? Cuando me trajo De Valle de Upar Hice un conjunto Con el Luis de Colacho Con Wilber Mendoza Y amenizamos Bazares Fiestas privadas Fiestas públicas Intermunicipal Y poco interdepartamental Ahí nos fuimos conociendo Porque manejábamos la música De Iomedesía Imagínense En ese tiempo Menos mal Que ese nombre no se me quedó Me colocaron Como era la persona Que más ilumitaba a él Iomedes el africano Pero Para mí fue un orgullo Y más que todo honor De que Ese gran profesor No le puedo decir maestro Porque bueno Maestro musicalmente Si se le puede decir Porque solo maestro de Jesucristo Pero en todas las cosas Del mundo Pero Iomedesía Fue un maestro En todo lo que hizo De verdad Que el señor Tenga mucha piedad de él Y lo tenga en un lugar meritorio Porque él no fue malo En sí De verdad Todos tenemos pecados Y yo sé que los pecados Son individuales Yo sé que sí Pero Todas las cosas malas A veces no las hace uno A veces hay secundarios Que hacen cosas A las espaldas de uno Y sale uno a responder por ellas Porque uno es el jefe Miren De ese conjunto Con el libro de Colacho En esos bazares Y caseticas Que hacíamos Interdepartamental Y municipal En ese tiempo Grababan casete ¿Cómo no? Y uno de estos casete Llegó a las manos De Emilio Viedo Un día cualquiera Yo vivía en una invasión Con mi madre Ahí vivíamos Je Yo me acuerdo Yo tenía orden de captura Porque había perjudicado Una muchacha En ese tiempo Era perjudicado Imagínese Y no importaba la edad Si era señorita Tenía usted que responder Y casarse Yo no me quería casar Compa Y me han puesto Orden de captura En ese tiempo Uno se asustaba No, no Ya voy preso Ya me mataron Era lo que uno se imaginaba Je Llegó en Emilio Viedo A buscarme Ya que en la invasión Lo primero que uno hace Para sentar Sentido de propiedad Y pertenencia Es sembrar Para encoger Que lo que es el plátano La yuca Guineo Y esas cosas ¿No? Matas de plata Se sembraba Eso es lo que hace Cuando hay una invasión Bueno Me acuerdo que había Una platanera Como de 15, 20 30, 40 Matas de plata No se envía grande Que eso hace mucho volumen Y bojote Claro Es la compra Y un día cualquiera Llega Emilio Llegó el carro Un Toyota En toda la puerta ¿Usted sabe que esas invasiones Son remendadas? Las puertas Así Sin Con hueco Y Ay me Que uno Consigue En esos tiempos Y yo me asume Por un huequito De la puerta Y yo Yo del mismo nervio Dije Me agarraron Porque yo tenía La cama Mía era ¿Usted estaba pensando Era en eso? Yo pensaba Era en la orden de cantura Compañero Que iba a pensar En que me iban a buscar Para cantar Ninguno Si imagínense Oiga Y veo yo ese carro Que para ahí Yo no tuve que ver Con ninguna Y le meto El pecho Brinqué Y le metí El pecho A la puerta De la tabla Esa puerta Salen con tu bisagra Que son puertas viejas Creo que me llevé Media Lata Sin el pescuezo Entonces Esa vaina Me llevé Como ocho matas De plata No asustaba Me fui Corriendo A las dos horas El tal tiempo Que pasó Yo no veía nada Yo no veo policía Ni veo gente corriendo Nada de esa vaina Mandé a preguntar No, no, no Frensia Ahí está Llegó Emilio Vido A buscarte Y yo llegando A mi mamá Entonces Mamá ¿Qué pasó aquí? No, yo le pedí Emilio Vido Que llega a buscarte Que quiere grabar contigo Conmigo ¿Y a usted ¿Qué edad tenía? 17 años Sí Yo llegué Yo comencé A grabar A los 17 años Un momentito Dice allí Caramba Y yo no lo creía ¿Cómo no? Se presenta por segunda vez Emilio Vido Y yo no le salgo tampoco Mamá Diga que yo no estoy aquí ¿Cómo no está? Porque a veces Yo pensaba que Era por burla O alguna cosa A fijarse en mí A grabar Si de pronto Hay personas Que cantan mejores que yo Y él Je Para no le regale tanto La vaina Se presentó otra vez A la tercera vez Y le salí Y esto es verdad Entonces comenzamos Ahí me le presenté Comenzamos a recoger temas De verdad que me sirvió mucho Esa unión Y le agradezco mucho A Emilio Vido Por haberse fijado en mí De verdad que sí Y a todas las personas Que influyeron En ese momento A decirle a Vido Que me buscara Que era un pelado De pronto Que podía tener futuro Y en efecto Ahí comenzamos A escoger material Y nos fuimos a grabar Ahí comencé Comienza mi historia Y nos fuimos a grabar Y nos fuimos a grabar